La palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, y hoy la Iglesia nos ofrece la posibilidad de leer la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 4, del 1 al 5. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidan cuentas ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Queridos amigos, Recordemos esa frase magnífica ya de Aristóteles. Estamos prácticamente en el 380, después llega hasta el 400 y un poco. Aristóteles, este gran filósofo que decía que es el pensamiento lo que justamente dirige nuestras acciones. Y las acciones van formando un comportamiento. Y el comportamiento después produce hábitos. Y la repetición de hábitos es lo que después realiza en nosotros, queridos amigos, nuestro carácter. La gente que nos vea verdaderamente servidores de Cristo. El cristiano es el que sirve a Jesucristo. Y después dice, lo único que se busca es que se fie a fiel, la verdad. La fidelidad total entonces al Evangelio de Jesucristo. Y por eso termina diciendo, lo que menos me importa es que los otros me juzguen. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque es la propia conciencia ante el Señor. Él es mi juez. Y eso quiere decir que aquello que Dios puso en mis manos para que yo pueda hacer... Esto significa entonces todo lo que significa la obligación moral. Porque yo he asumido y porque yo sé lo que tengo que hacer. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.